Música Los representantes sindicales llegaron primero a la glorieta para ratificar la marcha del 1 de mayo a las 9 de la mañana en San Blas recorrerá la calle Bolívar y llegará a los exteriores del parque Calderón frente a la gobernación de la SUAI aseguran que tienen varias razones para salir a las calles La última mal llamada ley de justicia laboral que para nosotros es un asalto a los fondos del IES es un retroceso en cuanto a materia de derechos laborales Luego la intendenta de policía de la SUAI anunció una marcha de respaldo al presidente de la república que saldrá a la misma hora pero la concentración será desde la plaza de San Sebastián bajará a la Gran Colombia y terminará en la plazoleta de Santo Domingo Esperamos que los organizadores efectivamente de la otra marcha que se entendemos todavía no lo ha hecho oficial a través de la solicitud de permisos pueda también obtener los mismos Ante la cercanía de las marchas la policía ha dispuesto que 800 efectivos eviten que se encuentren aseguran que evitarán los enfrentamientos La policía nacional estará siempre atenta a cualquier situación de inicio o escaramuza de subvertir el orden para aislarlo y poner en conocimiento de la autoridad judicial que es lo que quisiéramos que no se desarrolle Es así que se anuncia dos marchas una a favor y otra en contra del gobierno todo por el 1 de mayo Hernán Samanigo, Telerama Noticias Telerama Noticias Telerama Noticias Telerama Noticias